Hola Leo, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a ver cómo están tus energías y a ver qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Leo, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus, el signo de Leo. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Leo, lo que me pasa ahora mismo fue algo muy extraño que me distrajo. Hubo como un zombido en el oído derecho. Puede ser que te sientas como fuera, como que se te van las ideas o te sientes un poco perdido porque te están enviando mensajes de parte del universo o los ángeles o estás orando por algo que va a llegar a tus manos. Así es que tenlo pendiente porque es como una señal que te están dando. En la energía que te acompaña, una energía muy psíquica, la energía de la luna, puede ser que tus habilidades estén creciendo. Ponle muchas atenciones a tus sueños. Esta energía es una energía muy empática de muchas emociones y también una energía de que va a llegar una claridad a tu vida en algo que tú no estabas mirando antes o que no podías comprender. Te van a revelar algo los ángeles que tú estás pidiendo, algo que tú necesitas. Esta energía representa el signo de cáncer y el signo de piscis. Aquí veo que el arcángel Miguel va a estar mucho contigo. También veo que estás con muchas emociones y veo que el espíritu también está de tu lado. Muy bellas energías, Leo. Energías de que te están escuchando y energía de que la ayuda viene en camino. Aparentemente tú has sentido como soledad o has sentido desánimo. Sientes como que las cosas no están yendo como tú quieres o como tú sientes como que no hay claridad en tu vida y se van a aclarar las cosas. Ok, ten paciencia. Veo que vas a seguir adelante o vas a encontrar una puerta que por fin se te va a abrir. Escucho por fin. También veía una alianza en el área del amor. Va a haber una persona que por fin se va a comprometer o van a acalmarse las cosas. Alguno de ustedes va a tener un trabajo, un empleo, algo que están pidiendo, que hay como un compromiso. Veo que llegas a un acuerdo con alguien en el área financiera. También veo que te vas. Si estás esperando en documentos legales, visas, residencias o algo que tiene que ver con viajes o hay un retraso en algo para tú salir de un sitio, veo que te van a ayudar. Se abre una puerta para ti. ¿Qué más pasa con Leo? Aquí veo como que hay un enfoque que tú tienes que no puedes cambiar. Ok, sigue con tus metas que la vas a lograr. Veo que sigues adelante. Te van a abrir paso para que tú tengas éxito y crecimiento. Así es que enfócate en eso. Si estás estancado en el área económica, viene una ayuda. También veo que estás con energía de manifestación. Algo que estás pidiendo se va a manifestar o puedes hacerlo. Empieza a manifestar desde ahora porque se te van a abrir puertas. Es como si la puerta de los cielos se está abriendo para ayudarte. Qué bueno. Aquí veo como que vas a poner tu vida de vuelta. Estaba tu vida en pedazos o hecha un desastre, dice el arcángel, con no sabías en qué pie estás parado. Y veo que vas a encontrar un balance personal. Aquí veo como que vayas con cuidado, pero sigue adelante. En el área de trabajo veo que tú vas a evolucionar y también veo como que tú vas a tener mucha ayuda. Algunos de ustedes están pidiendo ayuda en el área de la salud. Veo que se van a recuperar o la van a obtener. También veo como que si no tienes empleo te van a llamar muy pronto. Veo que tienes una energía muy creativa. Ponle atenciones a las señales. Trata de implementar tu creativismo y trata de escuchar lo que te están tratando de decir. Si tienes sueños raros, escríbelos. Si algo te llega de repente, trata de hacerlo porque te están guiando, como ayudándote. Leo, aquí veo que hay una persona que siente compatibilidad contigo y también veo que va a haber como más armonía en el área del amor o va a haber una reconciliación con alguien. Aquí veo que hay una situación donde te indican que resuelvas algún tipo de problema que tienes con tu madre. Esto puede ser para una persona en particular donde siente algún resentimiento de la niñez que tiene que resolver o algo así. Vamos a ver qué más, Leo. Pasa un milagro en tu vida. Vienen milagros y las cosas van a empezar a fluir, ¿ok? Así es que prepárate para que tu vida se llene de bendiciones. Vienen muchos milagros. Algo que estás pidiendo, dice el Arcángel, desesperadamente lo vas tú a obtener. Vamos a ver qué más. Gracias, Arcángel. El Arcángel Miguel está sintiendo tu lectura porque estábamos haciendo un proyecto, él y yo, y se quedó en las lecturas de ustedes para asistir. Aquí veo que hay una situación donde tú sientes que tu hogar se está cayendo en pedazos o donde tienes un enemigo en tu hogar, donde no confías en alguien con quien tú vives. Aquí veo que eso va a ser revelado. Si tienes problemas en el área de donde vives, va a resolverse o si estás buscando donde vivir también. Aquí veo también que alguno de ustedes está hablando con un sacerdote acerca de algo o haciendo una confisión o algo así. Veo como que hay algo espiritual también que está muy en tu entorno. Aquí veo que hay muchas cosas que tú vas a empezar a lograr, pero tienes que tratar de trabajar mucho en ti. Trabaja en tu seguridad personal y ámate más. Viene como regocijo en el área del amor, pero tienes que dártelo tú primero. Entender tu valor para que otros puedan implementarlos en tu vida. Viene un gran chance de amor y unión para ti, Leo. Aquí veo que tienes que tener fe que vas a lograr algo material que estás pidiendo. Ten paciencia que las cosas van a empezar a crecer para ti. Si no estás viendo resultados, los vas a ver rápido. Si estás harto de esperar, las cosas van a cambiar. Aquí veo que viene un milagro y también veo que vas a empezar a ver las cosas más claras. También vas a empezar a detectar cuando alguien te miente muy rápidamente. ¿Alguno de ustedes quiere casarse? ¿Quiere tener un matrimonio? ¿Quiere tener un hogar? Puede ser que lo logren o logren conocer a esa persona en diciembre o en etapa de Navidad. Aquí veo que también tu creatividad va a crecer y veo que hay que perdonar a alguien para que tú puedas ser feliz y dejes ir un karma. Esto puede ser una situación familiar donde tú te sientes como atascado o donde te sientes resentimiento por alguien que te hizo daño o te abandonó. O puede ser en el área emocional donde hay una persona que te hirió mucho, se burló de ti en el área del amor y tú tienes que realmente perdonarle, desearle lo mejor para que ese karma se vaya con la persona y no se vaya contigo. ¿Qué pasa más con Leo? Aquí veo que hay alguien que te quería manipular o todavía lo hace y tú tienes nostalgia por una persona que no está presente contigo. Trata de no dejar que te utilicen. Ya tú tienes la capacidad para dejar eso de lado. Veo que hay alguien también que te quiere pedir perdón, pero es una persona mentirosa que desde que te tiene cerca o en sus manos o te convence, vuelve y te traiciona. Así es que mantente alerta, Leo. ¿Qué más pasa con Leo? Aquí veo que hay manifestaciones que van a empezar a llegar a ti. Algo que estás pidiendo mucho va a ser tuyo, pero tienes que tener confianza en ti mismo. No puedes no tener confianza. Tienes que tener confianza en que las cosas van a llegar, en que tú vas a obtener lo que deseas y mereces y también relajarte. Solo observa que todo va a venir a ti. Ya no tienes que hacer más nada. Ya hiciste tu petición. El arcángel te está dando una señal que estás pidiendo. Dame una señal. Dime algo. Enséñame que estoy en el camino correcto. Aquí está. Pues ya espera. Ten fe que él viene en camino. Él está muy en tu energía. Aprovechalo. Dale las gracias porque él está como contigo. Tienes que confiar más en él y en ti para que la divina abundancia llegue a ti. Algunos de ustedes tienen problemas serios económicos que va a resolverse, pero la fe, la fe, señores. La fe no es que las cosas pasen como uno quiere, sino como tiene que suceder en el tiempo que tiene que suceder. Saber esperar, muy importante. Y cuando uno tiene fe, se entrega. Uno no está todos los días, pero ya sí. Ya sí viene. Ya sí. Ya va a pasar. Ya va a pasar. Aquí veo que sí va a pasar. Viene abundancia y viene tranquilidad, paz para ti. Pero tienes tú que encontrar paz interna, ¿ok? Y tienes que demostrar que tienes fe. Leo, si yo te digo a ti, mira, ayúdame a resolver este problema. O ayúdame a pintar esta pared y ya yo sé que tú dijiste que sí, yo confío que lo vas a hacer. Pues yo no tengo que pedirte todos los días que lo haga. Tú tienes que saber en el momento adecuado que lo vas a hacer y lo haces. Y yo espero. Ya hablamos. No tenemos que hablar del tema no más. Esa es la fe y la confianza. Cuando tú le pides a Dios algo o al arcángel o a cualquiera de los arcángeles, tú tienes que tener la confianza de que ellos van a hacer las cosas correctamente cuando debe de ser. Si hay algo que no pasa es porque realmente no te conviene o te hace daño. A veces pedimos cosas que no son para nosotros y ellos ven más que uno, ¿ok? ¿Qué más pasa con Leo? Aquí veo que hay una situación como de una niña o de unos niños en donde va a haber una reunión familiar. Puede ser que haya una conversación acerca de una herencia o también puede ser que ustedes lleguen a un acuerdo acerca de algún tipo de separación y manutención de niños. Esto es para algunos de ustedes que están pensando cómo hacer un cambio. Puede ser cambio de vivienda o cambio de estatus en cuanto a matrimonio. Veo que sientes que todo se te pone muy lejos y tienes muchos obstáculos, pero veo que viene algo escrito que te va a hacer cambiar de opinión. Hay algo que se va a materializar, pero es inesperado que llega a los pies tuyos. Aquí veo, Leo, que vale la pena la espera si te lo preguntabas y también tienes que dejar de controlar la situación. Es lo más que el arcángel quiere que tú sepas, que él sabe lo que estás pidiendo y te lo va a dar. Simplemente espérate, ¿ok? ¿Qué está pensando Leo? ¿Qué tiene en mente Leo? Leo está esperando noticias que nunca llegan. Aquí veo una reconciliación para algunos de ustedes o noticias de parte de una persona que no hablabas hace mucho tiempo. Veo que algo va a llegar que te va a alegrar mucho. También veo que vas a empezar a ver las cosas más claras y algún tipo de nuevo comienzo o un gran boom en el área de dinero. Veo que te va a ir mucho mejor. Aquí está el signo de Leo, el signo de Sagitario. También está el signo de Capricornio. Veo que algunos de ustedes puede ser que haya terminado con una persona para entrar con un alma gemela. O está esperando que alguien termine una relación para estar contigo, Leo. Yo veo que hay algo que se va a manifestar en esa área y va a ser como sorpresa. Aquí está el signo de Géminis y Scorpio. Es parte del universo. No veo que tú tengas control en nada. Veo que ellos están como manejando tu deseo. Aquí veo en tus miedos el no tener amor y no tener reunión con la persona que amas. El seguir con cargas y en seguir con el corazón roto. Veo que esos solo son miedos, lo cual es bueno. Tú tienes que soltar. Aprende a soltar para que las cosas se vayan y se alejen. Estos miedos no son reales. Solamente están en ti, en tu cabeza. No son realidades. Aquí veo cáncer, Scorpio, Pisces, Acuario, Capricornio y Taurus. ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, veo éxito y veo que vas a estar en tu propia energía. También alguien va a reconocer que se equivocó. Te van a pedir disculpas. Veo un encuentro apasionado. Mucha pasión. También veo un nuevo comienzo después de haberte sentido atrapado totalmente. ¿De qué se trata? Se trata de algo que fue injusto contigo y también algo que te va a hacer muy feliz. Viene un desenvolvimiento donde tú vas a sentirte que por fin se hizo justicia o algo legal que estabas esperando llegó o alguien por fin se va a divorciar o alguien por fin tú lo vas a poder dejar. Algo que te satisface que tiene que ver con esas áreas. También veo un encuentro muy apasionado que viene hacia ti y un reconocimiento en el área de trabajo que no te esperabas. Alguno de ustedes está buscando consultoría con un abogado o algo así o está analizando mucho hacia dónde se dirige su vida. Vamos a ver qué más hay para ti, Leo. Respeto. Te van a respetar después de mucha decepción. Hay alguien que te decepcionó que te va a respetar. También la buena suerte y el dinero vuelve hacia ti. Vas a empezar a brillar. Pero tienes que llevarte de tu intuición y tienes que tener fe. Fe en ti mismo. Confianza en ti mismo. Y también fe en Dios y en los ángeles. ¿Qué pasa aquí? Aquí veo que el año próximo va a ser un año trascendental para ti si tú tomas acción ahora. Hay una oportunidad que se te va a presentar. Una oportunidad buena puede ser en el área laboral. Que el año próximo va a ser concreta. Va a darte muchos beneficios. Alguno de ustedes si quiere tener un negocio y tiene una idea, hazlo. Porque los beneficios los vas a ver el año próximo. Pero va a ser mucho éxito. El arcángel quiere que tú sepas que tú estás recibiendo mensajes de su parte. Confía en tu intuición. Realmente confía en ti. Y trata de hacerte y darte a respetar a los demás. Hay personas como que te han faltado respeto. Y veo que eso va a cambiar. Viene la suerte y viene mucha claridad hacia ti. Aquí, Leo, veo que hay personas que no podían hablar contigo. O que cuando hablaban contigo te manipulaban. Eso va a cambiar. Y tú realmente vas a sentir y te vas a dar cuenta cuando alguien te miente. Cuando alguien quiere manipularte. Y también vas a alejarte de ese tipo de energías. Bueno, Leo, veo que las cosas van a ir mejor para ti. También tú tienes que tratar de centrarte. Y de encontrar confianza en ti mismo. Todo va a empezar a moverse. Gracias a Dios el estancamiento se ha removido. Recuerda que el arcángel Miguel está contigo todo el tiempo. Aquí sale mucho contigo. Y quiere ayudarte. Te va a dar claridad. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor dale me gusta, comparte, suscríbete. Bye, bye.